Hola Sergistas, nuestra universidad está utilizando un nuevo software llamado SAP. SAP es eficiencia, es un software que integra todos los procesos académicos y administrativos para poder ofrecer un buen servicio a toda la comunidad sergista. SAP es agilidad, todos los procesos académicos que realizábamos de manera presencial en nuestras escuelas ahora los podemos realizar en línea. SAP es líder mundial, es el mayor desarrollador de software para negocios del mundo. Las empresas más importantes eligieron a SAP para hacer más eficientes sus procesos. Y antes de despedirme les cuento que el computador que en este momento están utilizando probablemente haya sido fabricado por una empresa que utilice SAP. Nos vemos en la próxima SAP actualización. Chao, chao.